Hola, iniciamos el programa con nuestros titulares. Tras la represión policial en las protestas contra el golpe parlamentario, los familiares de las víctimas piden justicia y una profunda reforma policial. Congresistas de las bancadas golpistas retiran los dos proyectos de ley que afectaban el medio ambiente. El ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Merino entregó, en su primer día de gestión, una concesión por 20 años a una empresa propiedad de Telefónica del Perú. Denuncian que empresa Pizza Hut extenderá el sistema de delivery hasta las 12 de la noche, pese al toque de queda que sigue vigente, poniendo en riesgo a sus trabajadores. Piura. Una investigación periodística revela millonarios contratos de insumos relacionados con la pandemia en gestión de alcalde provincial. Paro agrario. En medio de la crisis política, los agricultores de todo el país también realizaron una protesta por la falta de políticas para la pequeña y mediana agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!